¿Sabe mucho sobre Antonio Banderas? ¡Of course not! Antonio Banderas, un actor hispánico de Málaga, España, tenía un gran impacto en el entretenimiento de los Estados Unidos y el mundo. Tenía mucha influencia en la comunidad de los niños y los jóvenes. Era la estrella de la película Mask of Sorrow. En esta película, Banderas es un vigilante muy travieso. También, él es la voz del protagonista de la película Puss in Boots. Pero también, él es incluyente en otros géneros como las películas románticas y de acción. En la película Take the Lead, Banderas tenía un rol de un hombre muy suave. Hay actores en los Estados Unidos que tienen semejantes companderas. Un actor que tenía muchos roles diferentes en las películas es Johnny Depp. Más conocido por su rol de Captain Jack Sparrow en la película Pirates of the Caribbean, Depp también tiene un gran impacto a los niños y los jóvenes. Pero una diferencia entre los dos son los roles muy extraños de Johnny Depp. Casi todos los roles que tenían eran muy interesantes como su rol en la película Edward Scissorhands. Los dos actores son muy influyentes en su comunidad. Podemos compararlos para entender.